Enfalo un poco de portugués Llevo y te llevo aquí, te moho en francés Solo quiero poder hablar contigo Para, pa, para, para, para Tu amor es de limón, chile y sal tan fresco Eres mi jugo manganero, mi ilusión, mi tambo, mi mandarina De amor, tu amor es de mango Cada gota, chupo, yo Dicen que amor es que mata Nunca mueren que contigo flotaré hasta la nube Vamos a la playa Bien a la playa, avec moi la playa Vamos a la playa Je nage avec toi, je nage, je nage Piérdete conmigo en un bosque de palmeras Agárrame y bésame con tu sabor pa' pañar Piérdete conmigo en un bosque de palmeras Una pasión pulvera, una pasión pulvera Vamos a San Juan a tomarnos batidas con Un bar de chupo, chupo, un bar de chupo, 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 chupo Vamos a la playa, mon house, je nage, je nage Piérdete conmigo en un bosque de palmeras Agárrame y bésame con tu sabor papaya Tu piel me lo cortó, siempre me abraza y acompaña Contigo a veces tamarindo, a veces dulce pera Este es un amor gladiero, este es un amor palmero Este es un amor sincero, este es un amor, amor frutero Gracias por ver el video